¿Cómo se ha comportado la accidentalidad en Granma durante este periodo? Vamos a decirte que en los 7 meses acumulados en Granma han ocurrido 230 accidentes, 23 fallecidos y 309 lesionados. Esto comparado con igual periodo del año anterior, aumentamos los accidentes en 68, los fallecidos en 5 y los lesionados en 102. Quiere decirse que en los 3 parámetros hay un incremento. Se incrementan los accidentes, los fallecidos, los lesionados, que a final de cuentas todo esto es trauma para la familia. Eso es correcto. Los municipios que más están incidiendo en nuestra provincia se llaman Bayamo, Bayamo, Seguida, Manzanillo, Iguanín y Yara. En estos 4 municipios están más del 50% de los hechos. Fíjense que los municipios que más accidentes tienen en el periodo Bayamo, bueno, es la capital, mayor circulación vial, Manzanillo, la segunda ciudad en importancia de la provincia, igual, mayor tránsito de personas. Yara y Iguaní me llaman la atención porque son dos municipios de tránsito. Yara y Iguaní, la carretera central, atraviesa el territorio. Y Yara, ubicado al centro de la geografía, donde prácticamente todos los que transitan hacia la costa están obligados a pasar por el territorio de Yara. ¿Son esos elementos que inciden en que sean los 4 municipios de mayor accidentalidad, capitán? Sí, explicarte. Entre las violaciones que más inciden en la accidentalidad se llama el irrespeto al derecho de vida. Ahí tenemos las señales de pares, de paso, de semáforo. El otro se llama no prestar la debida atención al control y dirección del vehículo, que ahí están las distracciones. Sí, las distracciones de todo tipo, ya sea conversar, fumar, no prestar la debida atención que en ese momento que es conducir, que es lo más importante. El teléfono, el uso de auriculares, en fin. En fin, todas esas gamas de distracciones que al final lo que traen es consecuencias mayores. El otro está el adelantamiento indebido. Y en cuarto lugar, las violaciones del peatón, que también están incidiendo mucho en la accidentalidad. Entre los vehículos que más inciden, se llaman el auto, las motos, las motorinas, como le decimos, o ciclomotores eléctricos, y las bicicletas. Son las que más están incidiendo en la participación y responsabilidad de los accidentes de tracción. Llama la atención, en algún momento fueron los equipos de tracción animal los que también estaban en el grupo de vehículos que mayormente tenían que ver con los accidentes. Han tenido incidencia en la accidentalidad, pero no como estos vehículos que les he mencionado. Principalmente el tema de las motorinas, la importación que se puede hacer por las personas naturales. Y entonces también la irresponsabilidad de muchos padres que le permiten a menores de edad circular en este vehículo sin tener la categoría correspondencia o la licencia de conducción para conducir. Que eso vamos a hablar más adelante. Le decía, los tramos de vías, como abordamos ahorita del tema de los municipios, que más están incidiendo en la accidentalidad, se llama el tramo de la carretera Bayamo-Santiago, en la base de Unibus, hasta Cautillo-Merendero, que ahí coge parte de Jiguani. El otro tramo que más incide se llama el tramo de la carretera Manzanillo, de ahí de la Pedrera al Dorado, es otro de los tramos más peligrosos, aunque la Comisión de Seguridad Vial en la provincia ha hecho algunas acciones para restablecer el paseo que no tenía esa carretera. Se han hecho otras acciones también de podar los árboles y pintar el pavimento, restablecer algunas señales que se han dañado, pero sigue la accidentalidad en esos tramos de vías principalmente que hemos mencionado. En Bayamo-La Ciudad, la carretera central, desde la base de Unibus hasta la terminal nacional, y el tramo de la carretera de Holguín, en la carretera central, de ahí del aeropuerto hasta Babiney, es otra de las incidencias. Y en Manzanillo incide mucho la circunvalación, desde Paquito Rosales hasta la carretera de la Pesquera, como todos conocemos. Esos son los tramos que más están incidiendo en la provincia de Granma sobre el tema de la accidentalidad, por lo tanto, hay que tener más precaución en esos tramos de vías por su incidencia en la accidentalidad. Muchísimas gracias al Capitán Ernesto por haber estado con nosotros con toda esta información relacionada al comportamiento de la accidentalidad en Granma en este periodo. Capitán, le vamos a estar esperando acá en el programa en los próximos días. Incluso nos queda pendiente un tema importante, como todos los que hemos abordado hasta aquí, pero es el referido al uso de las motorinas. La cantidad de equipos de este tipo que hoy circulan en la provincia es mayoría. Y también las indisciplinas que se cometen y entre ellas, digamos, el comportamiento de los padres con hijos que son menores de edad y de otros que no tienen la categoría para circular en la vía. Creo que es una temática importante que pudiéramos abordar en los próximos días. ¿Le parece bien? Sí, como no, tenemos espacio el lunes que viene. Perfecto, le vamos a estar esperando. Seguimos en la revista Frecuencia 12 en esta emisión de Hoy Lunes.